Ok, dice, ¿cuál es el dominio máximo de esta función? ¿Cuál es el dominio máximo de esta función? Tengo raíz cuarta, al tener raíz cuarta es el f al tener raíz cuarta es una raíz de índice par por lo tanto es el segundo caso y es el segundo caso que tiene que ver intervalos semiabiertos o semicerrados entonces tengo acá, tengo acá y tengo acá esto se descarta porque son llaves y después dice, si la x es positiva es más infinito si la x es negativa es menos infinito entonces como la x es positiva es más infinito, se descarta esta pero aquí hay un problema, ¿por qué? porque hasta aquí se acabó la teoría, más infinito, más infinito entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? tenemos que hacer lo siguiente vamos a ver el 12 y menos 12 voy a guardar el 12 en x y voy a guardar el menos 12 en y y voy a hacer la función la que me dé cero va a ser la correcta la que me dé más de error la descarto entonces raíz cuarta de x menos 12 con x me va a dar cero y con y me da más de error entonces esta no puede ser la correcta sería la opción c es como una algo diferente en dominio máximo pero siempre hablando del segundo caso entonces hay que tener cuidado ahí vamos